Tenemos comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué le parece eso de que en un mismo gobierno tengamos un sector que está a favor de la OTAN y otro que está en contra? Bueno, yo creo que como la mayoría de los españoles les resulta bastante extraño, ¿no? Que de alguna forma, digamos, dentro de un mismo gobierno se manifiesten de una forma tan entusiasta como anfitriones y por otro lado una parte sustancial del mismo, pues haga ese tipo de manifestaciones que no vayan acompañadas con dimisiones, con determinadas acciones de protesta más allá de las verbales, que sí que darían un sustento, digamos, material o de fondo a esa protesta, porque parece que es simplemente un grito, pero sin ningún tipo de consecuencia práctica, nada más que seguir en los ministerios y formando parte de un gobierno que yo creo que está excesivamente entregado a la OTAN en realidad. Don Guillermo, ¿cree usted que nuestros aliados de la OTAN desconfían de nosotros por tener justamente en el gobierno a estos comunistas trasnochados? Bueno, la verdad es que el peso específico de España, digamos, en las instituciones internacionales, no solamente en la OTAN, sino también en la ONU y en cualquier OTAN, hemos visto como Biden da la espalda al presidente Sánchez, digamos, España entra en una especie de recorrido totalmente de incongruencia y de desprestigio, porque no hay que olvidar que tener a una banda de comunistas y un gobierno sustentado por la ETA, porque hay que hablar en estos términos, pues lógicamente provoca recelo, digamos, porque estamos hablando de una organización terrorista o un partido político o el Partido Comunista que está ilegalizado en la mayoría de la Europa Occidental. Entonces, claro, si de alguna forma vas de la mano de radicales, de violentos, de pistoleros, pues es normal que este tipo de organizaciones internacionales tan sensibles de seguridad, como uno compartía, pues muestren recelo, porque luego esa información que se dé en el Consejo de Ministros, pues quién sabe si acabará en los zulos de la ETA, por ejemplo, o en manos de organizaciones terroristas, ¿no? Es un gobierno que no es creíble porque va de la mano de la violencia terrorista, eso es indiscutible. Lo que pasa aquí en España, la gente con esta presión mediática parece que lo ha olvidado, pero fuera de nuestra frontera, de luego, lo tienen bastante claro, ¿no? Suele ser habitual que el presidente de los Estados Unidos reciba en la Casa Blanca al anfitrión de la cumbre de la OTAN, pero da la impresión de que en esta ocasión Joe Biden no está mucho por la labor de recibir a Sánchez ni a J. Washington y a poco que pueda evitarlo, tampoco aquí en España, ¿no? Ciertamente, la verdad es que le hemos visto como el Pedro Sánchez le asaltaba la salida del servicio en los pasillos de la OTAN, una imagen verdaderamente vergonzosa que ha sido muy comentada en todo el mundo, ¿no? Aunque realmente yo creo que España debía tener una postura de mayor dignidad, ¿no? Porque este entreguismo hacia la OTAN, como si así de alguna forma fuéramos a recibir los parabienes de Biden, primero vemos que no sirve para nada, porque yo podría hablar de, por ejemplo, cuando venía el Nixon, como cuando llegó Gerald Ford aquí a España con Franco, los baños de masas que se daban a grupos conjuntamente. Pero yo creo que realmente también España debía tener que adoptar una posición un poquito más neutral con respecto a la OTAN, pensando en posiciones de países como, por ejemplo, Turquía, que está dentro de la OTAN, y ha prohibido la entrada de buques militares en el Mar Negro, o la misma Hungría, que no permite el tráfico, o sea, el envío de armas a Ucrania por su territorio. Realmente yo creo que desviarnos de la neutralidad es un error, pero si además nos desviamos, nos entregamos a un belicismo y al final recibimos este pago por parte de las potencias angloamericanas, sobre todo de Biden, demostramos que es que ya no somos ni lacayo, somos el perro del lacayo. Un último detalle, este enfrentamiento entre los socios de gobierno seguramente no hará que llegue la sangre al río, porque me imagino que por mucho antiatlantismo y antiimperialismo de los comunistas de Podemos, no están dispuestos a romper y por tanto perder los despachos enmoquetados, ¿no? Ciertamente, los españoles tienen que conocer y ser conscientes de que el partido, bueno, Izquierda Unida, Podemos, y todas esas mareas y esas vomitonas que forman parte de la semiquiedad radical y de lo etarra, y los independentistas son responsables del envío de armas a una zona de guerra muy próxima a la Unión Europea. Es decir, que no se crea el Partido Comunista que por hacer un desplante totalmente ridículo, el pueblo español no va a tener presente que, digamos, detrás del envío de armas y esa pérdida de neutralidad de España en un conflicto que es veramente preocupante, está la izquierda radical y también los bilduetarras, ¿no? Lo cual, la verdad, es que nos hace pensar a muchos patriotas españoles ese contubernio que también, de alguna forma, colateralmente, afecta a la OTAN. Sin lugar a dudas, estamos viviendo, querido Javier, en un mundo de locos y uno ya no sabe dónde está bien y tampoco el mal, en ocasiones por las declaraciones de nuestros políticos. Así es, es lo que tenemos. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Hugo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues yo...